No lo quise aceptar, no Pero la tierra y tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo Aunque no creía me pudiste afectar No pusiste en agua toda la rosa que te di Se secaron parecen a ti Me hice lo azul, lo pusiste a gris Ojalá y no te hagan lo que tú me hiciste a mí Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Por si me dejaste solo y ahora estoy que me enamoro De la nalguita, de esa chimbita Cara de ángel, pero maldita Todo fue tu culpa, me saliste y ya puta Me saliste media actriz, no sabías que eras atuta, wey Todo fue tu culpa, me saliste y ya puta Me saliste media actriz, no sabías que eras atuta, wey Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Gózala Es que yo me voy a gozar Mejor es que hasta que tú yo me voy a chingar Una que me quiere y que me sea leal No como tú, que no sirve, te supiste virar Te solté en banda y ahora mi vida es una parranda Tú eres dos colores como un panda Ahora que venga, vengo un mongazo Ya no es por amor que el pecho coge los cantazos Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré Ya no habrá más cristales en la suel presidencial No, nadie que te incline frente al mar Y lo que pone a gritar Como un náufrago perdido en el mar Es un momento, ya no vuelven a pasar Todo fue tu culpa, me saliste, hijueputa Me saliste en medio actriz, no sabías que eras adulta Todo fue tu culpa, me saliste, hijueputa Me saliste en medio actriz, no sabías que eras adulta No, pero la tierra y tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo Aunque no creía me pudiste afectar Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré Pero bebecita, gózala Que la pides una, mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré Pero bebecita, gózala Mamacita Papi Juancho J.Killis, dímelo Lenny Lenny to Paris, baby Toma lo más bebé, 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 bebé La cosita, dime amor, gózate la vida que Me importa un culo Toma lo más bebé, bebé Rude Boys Rude Boys Rude Boys Rude Boys Compa, que le parece esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mi Bella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola, como baila Me acerco y le pido todo un verbo, tomamos tragos interos, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia, que no nos dejas, vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta, que ningún vaso como yo actúa ¿A quién te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás con papel y con furos la van armados No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía se la creyó, que al pasar fui yo Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, soy sin tu vida como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusto y a mí me gusta Música 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 Música